La doctora Elvira Moscoso, como lo habíamos anunciado ya, está en nuestros estudios, la jefa de la SUTRAN, porque todavía nos quedan muchas dudas respecto a la tragedia que se vivió ayer en Guarme. ¿Cómo está, doctora Moscoso? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué pasó finalmente? Estamos a la espera de algún reporte oficial de la policía, pero hablando de la Panamericana Norte, nos cuesta todavía pensar cómo es tan fácil que se pueda invadir un carril contrario. ¿Qué ha pasado? Evidentemente, la Panamericana Norte, en este caso a la altura del kilómetro 312, es una vía bastante moderna. Son dos calzadas, cada calzada tiene dos carriles, y estas calzadas son independientes. Una es de subida hacia el norte del país y otra de retorno. Acá, en este lamentable accidente que hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a todos los deudos, el ministro de Transportes nos ha encargado una investigación exhaustiva en apoyo a la Policía Nacional, y la información que tenemos preliminarmente es que el bus que partía de Lima hacia el norte del país, de Murga Serrano, habría tenido alguna colisión lateral con un camión que le cerró el paso, y esto ha provocado que este bus de pasajeros se caiga de costado, que es lo que llaman medio tonel, despiste de medio tonel, y se ha desplazado como 200 metros, invadiendo el otro lado. La distancia entre una calzada y otra son 10 metros, incluso, pero ha llegado hasta el otro lado, y en esas circunstancias que estaban bajando las personas, pues no se ha de resguardo, es que del otro lado, del lado del norte, venía el bus de Challenger y de turismo Erick El Rojo, y ha impactado uno primero y otro después. Pero mire la fuerza del impacto, porque ha quedado totalmente seccionado este vehículo, el más perjudicado, y además nos está diciendo que son dos carriles de ida, dos carriles de regreso, no estamos hablando de una simple pista de doble sentido. Por supuesto, no es una pista angosta, no hay esa circunstancia en este caso, las velocidades en carretera máxima son 90 kilómetros por hora, definitivamente también es una velocidad importante, y más si se tiene en cuenta el peso de las unidades. Por eso es que en carreteras hay que tener mucho control de la unidad, mucha experiencia. En el caso de los conductores, todos tienen la licencia A3C, incluso el de Murga Serrano, que es fallecido, tiene 5 años en la empresa trabajando, en Murga Serrano, y 14 años como conductor de la licencia A3C. Entonces, informalidad, digamos que es una tragedia, producto de la informalidad, no es tan correcto. No hay informalidad ahí, son empresas registradas, tienen buses registrados, tienen conductores que tienen sus documentos en regla, los buses eran del año 2008 de Murga Serrano, del año 2010 de Challenger y del año 2012 de Eriguel Rojo. Doctora, estamos hablando de que eran más de las 4 de la mañana, no hay presencia de neblina, por lo tanto, poca visibilidad se descarta, estamos hablando de que son vías muy bien diferenciadas y además amplias, estamos hablando de un trayecto que generalmente no produce tanto accidente como esta zona más cercana entre la salida de Lima y Norte. Pero concluimos entonces que si es el factor humano nuevamente el que genera este accidente. O sea, la conclusión la dará finalmente la policía con los resultados que nos pueda brindar, pero de lo que ya está relevando en los datos preliminares habría habido una colisión lateral que impulsó al bus a voltearse y con eso pues desplazarse. ¿Exceso de velocidad? No es exceso porque la velocidad máxima es 90 kilómetros por hora. ¿Y cuánto iba Murga Serrano? Murga Serrano estaba en 78 kilómetros por hora, la otra unidad iba a 73 kilómetros por hora y la tercera unidad ha perdido señal kilómetros más arriba, iba a 89 kilómetros por hora. Entonces dentro de los límites permitidos. Dentro de los límites permitidos, pero definitivamente en carretera una velocidad de 70, 75 es una velocidad alta para el peso de las unidades y sobre todo hay que tener en cuenta que es de noche. De todas maneras las recomendaciones que siempre hacemos en carretera es que se mantengan la distancia prudente con otras unidades. En el caso de un particular que ahora por Semana Santa quieran salir de viajes, mejor viajar de día también, porque la carretera de todas maneras es sin iluminación, aún no hay postes. Sí, pero en esos tramos largos, como es Lima-Chiclayo, que son 12 horas en promedio de viaje, por lo general todas las empresas salen en horas de la madrugada. Claro, el viaje particular, el de las personas, es el que sí se puede transitar de día porque lo haces en tu unidad. El viaje de transporte público generalmente prefieren las noches, pero tienen que ser personas debidamente autorizadas, que ese es el caso. Acá ha habido una fatalidad lamentable. Lo que sí hemos visto por el GPS es que el vehículo habría salido de la Universidad de San Marcos, de los alrededores de la Universidad de San Marcos, porque habría sido contratado por los misioneros, tal como lo ha manifestado también ayer. Exclusivamente, claro, para el traslado de los miembros de la congregación. Esto significa que tiene que pedir un permiso o pedir una solicitud de autorización al ministerio y no lo hemos detectado hasta el día de ayer, ese permiso. Eso va a significar una sanción a la empresa. No significa que sea el motivo del accidente, pero sí es un cumplimiento que tienen que tener ellos y eso es parte de lo que estamos verificando. Otra verificación que hemos detectado es que al haber partido a las 11 de la noche, según GPS, y el accidente aproximadamente ha sido a las 4 de la mañana, según los datos policiales, ahí habría 5 horas en que el conductor fallecido, en este caso, habría estado circulando. ¿Un solo conductor? Habían dos conductores. Pero no se realizó el cambio. No se realizó el cambio porque no hay parada, según GPS. Eso, por ejemplo, ya significa una hora de exceso a sus horas de jornada máxima, que son 4 horas. Ese es otro incumplimiento que también amerita una sanción a la empresa. Están bien advertidos que es la suspensión por 90 días y, en el primer caso, hacer modalidad distinta de autorizar cancelación de la ruta. Obviamente, se inicia el proceso sancionador, porque ya tenemos estas evidencias. No significa que esto sí haya ocasionado o no el accidente. Eso es algo que determinará la policía. Pero sí vamos a verificar, como lo estamos haciendo, todos los datos que tengan que ver con el conductor, con la planta de revisiones técnicas, con la escuela, como ya hemos detectado ahora, estos dos indicios que inician para nosotros la sanción o el proceso sancionador a la empresa. Claro, y hablamos que, lógicamente, se va descartando también la hipótesis de exceso de velocidad, pero toma fuerza, entonces, que el chofer posiblemente se quede dormido. Y ahí podría estar una de las conclusiones a las que llegan ustedes que no se hizo el cambio respectivo del conductor. Puede ser, son especulaciones, porque lo que tenemos son los datos precisos de la hora en que partió, a las 11 de la noche, y la hora aproximada del accidente, que es 4 de la mañana. Una pestañada, ¿no? Podría ser que eso sea. Ha estado 3 horas esperando, 3 horas y media esperando en la entrada de la Universidad San Marcos. O sea, ha habido, y hay 2 conductores registrados como parte incluso de la nómina y los heridos, ¿no? Bueno, son situaciones que determinará finalmente la policía, pero sí lo que tenemos que ver y tener presente es que todas estas condiciones tienen que ser cumplidas para minimizar cualquier riesgo, ¿no? Sí, pero ¿qué hacemos, doctora Moscoso? Porque cada cierto tiempo hablamos de este tipo de fatalidades y, bueno, las acciones administrativas son correctas porque es lo que corresponde, pero ya nadie le devuelve ese familiar a las personas. Hay niños que han quedado totalmente huérfanos. Ahora, ¿ustedes como Soutran dónde llega el alcance? ¿Puede salir el vehículo correcto, el terminal, todo perfecto? Pero ayer surgía, por ejemplo, una denuncia. Muchos de los choferes cortan el sistema de control a mitad del camino porque si a mí me autorizan 90 kilómetros por hora, esto es una jugada para poder ir a 120 kilómetros por hora. ¿Dónde están las garitas de control? ¿Dónde está la supervisión en la carretera, en todo el tramo? Sí, mira, hay 18 garitas de control en la carretera y ellos son intervenidos y además paran en sus estaciones de ruta porque su recorrido no es solamente de un punto a otro punto. Ellos tienen estaciones de ruta comerciales y también paran a recoger pasajeros en estas estaciones de ruta y ahí hay control. Nosotros tenemos inspectores en estas 18 garitas de control, pero además tenemos inspectores en 14 regiones que están ubicados no solo en los terminales, sino haciendo operativos. ¿Son suficientes 18 garitas de control? Pueden ser suficientes o pueden requerirse más. Lo más importante acá es que toda persona tiene que tener un cambio de conducta. No se le puede estar controlando cada kilómetro y pretender que en ese kilómetro no vaya a pasar nada. Obviamente si eso incurriera una empresa, una persona y es detectada, eso inmediatamente se considera como una falsa información y se exponen a un delito de denuncia penal ya porque le están... ¿Pero acaso no falta fiscalización, doctora? Mira, en este caso... ¿No falta mano dura? Porque leyes ya tenemos varias. Mira, con el caso de buses interprovinciales no podemos decir que hay accidentes permanentes. Este es un accidente que ocurre después de mucho tiempo, lamentable y fatal. Nosotros tenemos los cuadros estadísticos que reflejan cómo ha reducido y viene reduciéndose la cantidad de accidentes en buses y eso lo hemos estado viendo que no aparecen. Hay otro tipo de accidentes, buses de ámbito distrital, de ámbito provincial. Este lamentable accidente no ha sido usual, no es usual que haya pasado como estamos viendo. ¿Y cuántos han reducido los accidentes de tránsito de un año a otro, por ejemplo? Tenemos que el año pasado, por ejemplo, en carreteras hubieron con buses 292 accidentes y para el año... es en el año 2013. En el año 2014 van 254, han sido 254 accidentes de buses. Desde el año 2010, que venimos controlando, de 290 que hubieron en este año, han bajado a 254. De 14%, que significaba la participación de los buses, está en un 11%. De todas maneras, este accidente nos lleva a revisar todo nuevamente. ¿Qué tipo de situación se da? Generalmente estamos acostumbrados a curvas, a abismos, a pendientes, a situaciones de adelantamientos en una sola vía de dos sentidos. No es una sola pista, ¿no? Pero estamos hablando de una vía muy diferenciada, pero igual pone al descubierto esta dramática realidad. Y si bien usted señala, como es correcto, que se pueden hacer esfuerzos, ¿dónde está la profesionalización de estos choferes? Mira, yo creo que principalmente está también en el cambio de conducta en general. En esta campaña que bastante intensa lo ha lanzado el Ministerio de Transportes y el propio Ministro de Transportes, en donde se habla de cambio de actitud. Y el cambio de actitud significa todo esto, toda la prevención que podamos tener, toda la situación alerta que tengamos que tener en todo momento. No solamente a la hora que te están controlando en un terminal o en una garita, sino en cualquier situación. Se te cruza un animal en la carretera y puede desviarte. ¿Por ahí empieza el cambio, entonces, el cambio de este complejo tema? Por ahí empieza el cambio, el cambio de actitud. En las autoridades, por supuesto, nosotros, que tenemos que trabajar intensamente, viendo y analizando qué otros factores tenemos que ir controlando, viendo, poniendo cámaras seguramente en las carreteras. Pero la cámara va a controlar un tramo, y habrá un tramo en que no habrá control de cámara. En esos casos, es la reflexión del conductor. Así como son tan minuciosos, quizás, para poder otorgar un brevete, una licencia, y todo el examen físico, el examen psicológico, ¿dónde queda, doctor? Bueno, hay una prueba psicológica y prueba de personalidad, que forma parte de la evaluación que te hacen. Tú tienes, para el tipo de licencia, que cumplir ciertas condiciones de prueba. Pero es un documento más que se llena, o es un análisis escrupuloso de la persona, si está apta o no, si tiene algún tic nervioso por ahí, y pone en riesgo a las 200 personas que lleva a bordo. Bueno, sí hay una prueba que consta de 10 exámenes, y le llaman la prueba de inteligencia. Esta prueba es parte de los requisitos y condiciones que tienen que cumplir los centros médicos, y en el caso de las personas, de los conductores de transporte público, incluso ellos tienen permanente anualmente que está reforzando estos pases, pero siempre será insuficiente cuando tenemos accidentes de este tipo para que nos mueve a ver unas revisiones mucho más intensas de todo en general, ¿no? Pero creo que muy importante es el cambio de actitud. Estaba escuchando con cartera central, por ejemplo, hemos prohibido, restringido, no pueden salir los buses de los terminales, y en este caso hierbateros, pero tratan de sacarle la vuelta, irse por otros lados. Ese es otro tema, ¿no, doctora? También queríamos aprovechar su presencia, y lo anunciamos un poco, tocábamos el tema antes de ingresar a la entrevista. ¿Es posible lo que nos mencionaba nuestro reportero? Algunos conductores parece que están tomando la libre decisión de, bueno, no puedo pasar por la carretera central, voy a buscar otras alternativas, voy a ver por dónde me desvío. ¿Es correcto que cada chofer tome una decisión así a su libre almería? No es correcto. Justamente tienen que esperar. Se les ha señalado claramente a las empresas de transporte que esperen que se despeje la vía, que la policía está haciendo su trabajo, el Ministerio de Transportes, conjuntamente con las demás autoridades, están ahorita atendiendo todo lo que es la emergencia, y van a haber vías alternas que van a avisarse oportunamente. Pero la vía alterna hay que tener cuidado, porque hay que ver el tamaño de los vehículos, el peso de los vehículos, la condición de la vía alterna, qué tipo de vehículos van a pasar, por dónde, a dónde quieres ir. Tienen que tomar varios desvíos al sur, podrían saturar esas otras vías. Por supuesto, y también va a cuestionarse otro problema. Entonces hay buses de gran tamaño, de dos pisos, hay buses de un piso, hay camiones de gran tonelaje o camiones más pequeños, los autos que también salen alrededor a pulular, alrededor de hierbateros ofreciendo, yo los voy a llevar, pues soy auto, y me voy a hacer pasar como que soimos amigos o somos familiares. Colectivos, ¿no? Colectivos, que son informales. Entonces hay que tener cuidado, que este tipo de situaciones no le van a dar garantía. Pero, desde Soutran, ¿cómo evitan para que se produzca un nuevo accidente este tipo? ¿Hay forma de prohibir la salida del terminal? Pero, por supuesto, ya están, como lo ha dicho también, las personas entrevistadas no los dejan salir del terminal a los buses hasta que no tengamos autorización. Aquí lo que hay que ver y reforzar al pasajero es que no haya que a la vuelta, por otro lugar, en otro distrito, estén saliendo unidades y suben con la falsa esperanza de llegar. No hay pase y no hay pase. Hay que esperar unas horas. En el transcurso del día, seguramente tendremos mayor información de seguridad para las personas. Es preferible perder un día, ¿no? Claro. Que es otra tragedia. ¿Quién se encarga de dar la confirmación de la habilitación de la vía, de la carretera? Sí, Provías es la entidad del Ministerio de Transportes, que es la que ya está trabajando intensamente, no solo para la recuperación de la vía, sino también para el estado del resto de vías. Y ellos son los que nos van a tener que señalar qué vías ya están propicias, para qué tipo de vehículo. Así que hay que tomarlo con calma, hay que esperar un poco, hay que esperar la información propicia. Y si es posible detener mi viaje por un día o dos días, mejor es dejar que las autoridades trabajen también oportunamente y escuchar la información, escuchar a la policía que nos va a dar la información. La policía de carteras es la que recibe inmediatamente la información. Y la hemos autorizado a difundirla. Y se viene Semana Santa, ¿no? No queremos nuevas tragedias porque es una temporada de viajes. Hemos trabajado. Estamos trabajando intensamente por Semana Santa. Desde el mes pasado ya han habido reuniones en todo el país a nivel de autoridades, a nivel de las propias empresas, con los empresarios y con los conductores. Hasta ayer hemos tenido reuniones de preparación. Todo esto con una cultura preventiva. Pero, ¿qué hacemos si en presentado el momento la persona no se da ese tiempo de pensar en que esa decisión excedida puede traer una consecuencia grave? Hay que pensar seriamente en eso y tomar con calma las cosas, ¿no? Bien, doctora Moscoso. Gracias por su presencia esta mañana. Confiamos también en los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio y de las autoridades competentes, pero sin duda, ese tipo de fatalidades, la cifra puede ir cayendo, pero de pronto repuntan de un momento a otro, ¿no? Por supuesto. Por eso es que en carreteras que es de alto tránsito y hay unidades de gran capacidad, nosotros hemos señalado a los municipios vitales eviten que los mototaxis les estén dando permisos para usar carreteras. ¿Tú te imaginas la tragedia que se presenta? Otra tragedia, ¿no? Vehículos de transporte pesado, más mototaxis, más buses interprovinciales. Correcto. Por evitarlo puede ocasionar otro grave accidente. Entonces estas cosas, cuando uno las dice, puede causar incomodidad y fastidio a la persona, a la población, están apurados, quieren irse, suben a un mototaxi, pero cuando se presenta la tragedia, ahí vamos a decir, ¿dónde estuvo la autoridad? La autoridad les está diciendo, no pongamos en riesgo nuestras vidas tomando decisiones equivocadas. Gracias.